Y aunque han disminuido de otro lado las cifras de los delitos, las celebraciones decembrinas y el buen comportamiento primó en los bogotanos y cundinamarqueses. Las autoridades han pedido que esto se mantenga durante ese fin de año. Estefanía, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Las principales recomendaciones que hacen las autoridades es prevenir el uso de pólvora, también tener mucho cuidado al comprar cualquier bebida alcohólica y, por último, un llamado a la tolerancia para evitar cualquier tipo de riña que podría terminar en homicidios. Según cifras de Medicina Legal, la segunda fecha más violenta es el fin de año. Esto por las riñas y homicidios que se presentan por personas que están bajo el estado de alicoramiento. Y teniendo en cuenta el balance positivo que dejó la Navidad, las autoridades esperan que el buen comportamiento se mantenga durante la última semana del año. Seguimos haciendo el llamado a toda la población de Cundinamarca, a todos nuestros 116 municipios, a nuestros alcaldes, a nuestros inspectores de policía, también para que sigan atentos al control, especialmente en la venta de pólvora en cada uno de los municipios, al control en la venta de licor adulterado también en nuestros municipios y también a que la sigamos quedando conciencia. Además, hacen un llamado a la tolerancia, ya que las riñas se dan en miembros de una misma familia o conocidos. Queremos invitar a todos los ciudadanos, a todos los cundinamarqueses, a que seamos tolerantes con las demás personas, a que resolvamos nuestras diferencias a través del diálogo, a que acudamos a la Policía Nacional para que podamos nosotros de igual forma atender cualquier requerimiento o cualquier hecho de intolerancia. Los padres de familia deberán estar al pendiente de sus hijos para evitar que estos resulten llamados con pólvora, teniendo en cuenta que tan solo en la capital del país ya van 19 casos de menores de edad lesionados con pólvora. Invitar a todos los padres de familia para que sigamos orientando a nuestros niños, para que sigamos realizando la supervisión, continuemos realizando el acompañamiento, todo esto con el fin de evitar niños quemados. Teniendo en cuenta que Cundinamarca y Bogotá son las que más casos de muertes e intoxicaciones por consumo de licor adulterado han reportado, las autoridades siguen pidiendo a los consumidores tener más cuidado al comprar sus bebidas alcohólicas y hacerlo en lugares seguros.